¡Hola! Es un gusto estar de nuevo con ustedes, una semana más de Café para Todas con su servidor Adriana Trejo y Pilar Segura. ¿Y cómo estás? Muy bien, excelente. Hoy presentando un tema padrísimo que se llama Seguridad y Autoimagen. Lo importante es tener confianza en nosotros mismos. Me encanta ese tema porque a veces como que nos achicopalamos y no queremos como que nos salga de nuestra casa. Y hay tips que vamos ahorita a escuchar que nos van a ayudar a sentirnos mejor, pues para después poder hacer como una entrada triunfal, que realmente te sientas divina. Sí, vamos a llevar cuatro pasos para ser unas personas súper seguras. Es muy importante tener confianza en nosotros mismos. Muchas veces la gente triunfa por la confianza y no por los conocimientos o por la licenciatura o las maestrías o doctorados que tengan. Ya se hizo un estudio de seguridad en la que saca más adelante el proyecto porque cree en ella. Entonces no necesita tener conocimientos, no necesita tener una licenciatura para sacar adelante un proyecto porque su seguridad y su confianza hacen todo. Bueno, yo creo que sí tiene que tener algunos conocimientos básicos, pero para dejarlos así, bien asentados, bien aflorados, sin tener la seguridad que nos estás mencionando. Ahorita de lo que estabas hablando me acordé de un joven que fue a pedir trabajo a un lugar y de plano él llevaba, bueno, hasta certificado de Harvard, bilingüe y toda la cosa. Pero no sabía hablar, no sabía expresarse y hablaba muy, muy bajito. Entonces el hecho de que hablara muy bajito y tuvieras que preguntarle cómo, qué, cuándo. Esa es una de las cuestiones. Que a veces hay personas que a pesar de tener los conocimientos no lo saben desarrollar. Tienen, o sea, tienen ese miedo, esa falta de seguridad. Que es lo que nosotros hoy les vamos a decir cómo lo pueden lograr. Según un libro que yo estuve estudiando, hay cuatro pasos que te ayudan para tener una seguridad y agarrar confianza para hacer el proyecto que tú te propongas. Cualquier cosa que tú quieras. Y se divide en cuatro semanas. La primera semana te vas a dedicar a tu persona. Vas a checar absolutamente todos los puntos de tu persona. Ya llámese físicos o llámese, hablando de lo que dijiste ahorita, de la voz, de las expresiones, del manejo de mis manos, del manejo de mi cuerpo. O sea, practicar en el espejo. Sí, toda la semana me voy a dedicar a mi persona. Y dedicarme a mi persona también habla de salud. Si yo quiero ser una persona que quiere, por ejemplo, lo que hacemos nosotras. En salir en un programa, en a lo mejor próximamente estar en la tele, además de videos en internet, o lo que sea. Me debo de preocupar de cuidar mi voz. Debo de cuidar mi imagen, cómo me veo ante la cámara. Debo de cuidar mi postura. No puedo hablar de nutrición si me presento excedida y con 20 kilos de más. No puedo hablar de belleza si me presento desarreglada. Entonces, esa primera semana me voy a ocupar de mi salud. Voy a hacer ejercicio, voy a tratar de comer mejor. Me voy a ocupar de cómo es el estado de mi piel, cómo es el estado de mi pelo, la ropa que yo use. Al ratito vamos a hablar de autoimagen. Pero por lo pronto, esa primera semana me dedico a mi persona. De pronto, por ejemplo, yo padezco mucho de alergias. Tengo que estar pendiente, tomar mi miel, comer mis caramelos de propóleo. Cuidar mi voz, porque eso es lo que yo hago y es lo que me gusta hacer. Es una parte muy importante. Entonces, la primera semana me dedico a mi persona y a mi salud. La segunda semana, ¿qué crees que nos vamos a dedicar? ¿Qué otra cosa se te ocurra para agarrar seguridad? Cuéntamelo, cuéntamelo. Mira, orden de organización. Debo de llevar una agenda. La agenda me da seguridad porque no voy a olvidar ninguna cita. Y ya habíamos hablado de ser inteligentemente profesional. Recuerden que tenemos una secuencia, no se pueden perder ningún programa. Sí, porque si no, pues ya no le van a agarrar. Hacer una agenda. La segunda semana me voy a dedicar a organizar mi tiempo. Organizar todos los programas que yo vaya a grabar en el mes. Hablando de mi persona. Todas las citas que yo tenga. Todo lo que tenga en cuanto a la asociación. Cualquier cosa. El dentista. Que tengo que ir al súper porque tal día sé que se va a gastar la fruta. Mi hijo tiene una junta. Mi esposo me invitó a cenar. Todo, todo lo debo de llevar en una agenda. Para que las cosas no se me olviden. Me debo de acostar y apuntar todas las cosas que necesito para el día siguiente. Y lo primero que debo de hacer es levantarme y checar mi agenda. Esa es una manera de que las cosas me salgan bien, mi vida sea más fácil. Y yo pueda tener hasta tiempos para mí y dedicarnos a mi persona. Esa es una parte muy importante. El tercer punto es hacer todo lo que tenemos pendiente. Hacer todo lo que tenemos pendiente es todo lo que tenemos pendiente. Física y emocionalmente. Físicamente. ¿Hace cuánto que no vas al dentista? ¿Hace cuánto que usted no se checa su azúcar, su presión? ¿Hace cuánto que no vas a hacerte un check-up médico? Unos análisis. Eso es muy importante. Emocionalmente. ¿Hace cuánto no hablo a una de mis mejores amigas? ¿Hace cuánto no me acerco a platicar con mis hijos? ¿Hace cuánto no le pregunto a mi esposo cómo se siente, cómo está? ¿Hace cuánto no me estás guardando? Claro. ¿Hace cuánto no checo cómo está mi casa? Mi casa es mi patrimonio. Yo gasté en comprarla. Pues también tengo que ver por ella. ¿Hace cuánto que no checo cómo están los baños, cómo está mi cocina, cómo está la bomba? O sea, eso es hacer todo lo pendiente. Desde cosas emocionales como rescatar a personas que tengo abandonadas. Desde cosas emocionales como a lo mejor hay cosas que no he llorado, que no he expresado, que no he sacado, que son una carga, una piedra para mí. A veces piensas que es juego de resistencia y vas acumulando cosas porque necesitas ser la fuerte de la casa, la fuerte de la familia completa y pues no, no. O sea, llega uno a un punto en que hay límites en los que tú también necesitas espacio para ti y necesitas darle tiempo a tu persona. Me encantó por eso los puntos. Porque el primero era ver todo lo de tu persona, organizarte y luego ver las cosas de tu casa, de tu patrimonio, que le hacen falta a tu entorno, ¿no? Exacto. La primera semana me dedico a mí, a mi salud y a mi físico. La segunda semana ordeno y organizo. La tercera semana salgo de todos los pendientes. Acuérdense, tanto físicos como emocionales. Y la cuarta semana es la mejor. La cuarta semana voy a limpiar, limpiar, depurar, depurar, soltar y soltar. También todo lo físico y todo lo emocional. Voy a dejar mi casa ordenada de tal manera que la vida se me facilite. Puedes salir de trastos viejos, ropa vieja, cosas que solo me estorban y me ocupan el lugar. Es mucho más fácil vestirte y arreglarte rápidamente en un clóset ordenado. Los accesorios por un lado, las cosas para el pelo en otro, la ropa que necesito, que me viene, que me queda cómoda. Deshacerme. Claro, deshacerme de lo que no. También es muy importante limpiarme de problemas. Cosas que yo, lo anterior, que tenía yo pendientes, arreglarlas. Si siento que hay un roce con mis hijos, con mi marido, con la vecina, con la amiga, arreglarlo. Y lo que no se puede arreglar, tenemos todo el derecho, y es parte de nuestra felicidad y de ser unas personas seguras, de reflejarse en seguridad, de soltarlo. Nada me obliga a seguir en una situación, llámese de amistad, de trabajo, de pareja, que me esté lastimando, que me esté causando daño y que es un peso para mí. Dicen que ahorita soltar es lo de moda, que la gente ya no repara, solo suelta. No les estoy diciendo eso. Yo estoy muy de acuerdo en que hay situaciones que debemos de reparar. Pero hay cosas que son irreparables, que por más que pones de tu parte, que por más que intentas, que das todo de ti, simplemente la otra parte no responde. A veces somos mesias, ¿no? A veces somos mesias, nos encanta el, sí puedo, yo lo reparo. Y solo sufres, porque realmente no hay ya materia de dónde. Pues definitivamente, para tener seguridad y que la seguridad se vea en nosotros y se manifieste, son esos cuatro puntos. Y el último de limpiar, soltar y de curar de nuestra vida todo lo que ya no nos dé felicidad y que nos cause un pesar, una incomodidad y valga la redundancia. Y ya no nos haga felices, hay que hacerlo a un lado. Eso nos va a hacer unas personas seguras y la confianza se nota. La confianza en uno mismo se nota. Y como les digo, a veces el tener suficiente confianza nos va a hacer más exitosos que tener suficientes conocimientos. Ahorita vamos a pasar a la autoimagen. ¿Tú qué piensas de eso? Pues van de la mano. Yo siento que van de la mano porque ser segura es como que saberte plantar en un lugar, llegar con educación, con aflomo, pero así con, con, así, con esas ganitas, ¿no? De que llegan y que la gente te diga, ay, qué emoción, y la imagen, si das una buena imagen, pues la gente se te va a querer acercar, te va a querer saludar. O sea, no es lo mismo que digan, ay, ya llegó, qué es eso que se puso. Sí, exacto. Pero cuéntanos tú. Bueno, la imagen no solo se trata de cómo estamos maquilladas, cómo estamos peinadas y cómo estamos vestidas. Es mucho parte de eso. Pero también se trata de cosas como mi postura, mi sonrisa, mi forma de reaccionar, o sea, mi actitud. Si soy una persona amable, si soy una persona generosa, que da el paso, que dice gracias, que dice por favor, que dice buenos días, que dice buenas tardes. Eso es algo muy importante, que también, hay un dicho, solo basan cinco minutos para que la gente se lleve una imagen tuya. Y puede pasar años para que se la quite. Y a veces no solo es el físico, sino son las actitudes. Entonces, ahorita vamos a hablar, aparte de lo físico, de la actitud que debemos de tener. Y también hay otro dicho, ¿no, Pili? Que la primera impresión nunca se olvida. Entonces, el primer impacto que tú das, si tú eres sonriente, si tú eres positivo, va a dar un impacto muy diferente a si tú llegas con mala cara, con mal aspecto, con mal dolor. La cortesía es un punto importantísimo. La cortesía, la actitud y la educación son unos puntos muy importantes en la autoimagen. La vez pasada hablamos y yo les comenté que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer para tener una imagen pulcra y limpia. Ahorita les voy a recordar esos puntos. Dicen que los hombres, en lo primero que se fijan, no es realmente en nuestro pecho o en nuestro trasero. Dicen que ellos se fijan mucho en el pelo. Y definitivamente, si yo no tengo para invertir en muchas cosas, en algo que debo de invertir es en mi pelo. Porque yo puedo vestirme eternamente, toda de negro, toda de blanco o toda de beige, porque no tengo dinero para comprarme más accesorios o más cosas. Pero si tengo el pelo bonito, brilloso, arreglado y me cambio un poco el peinado, pues ya es algo atractivo hacia las personas. También es algo muy importante que nosotros debemos de vestirnos en una región donde vivimos. La gente que vive en climas fríos, pues tiene la facilidad de que no sudas, nunca te vas a ver brillosa, nunca te vas a ver sucia. Generalmente la gente está acostumbrada a que tienes tu mismo abrigo porque no se compran 5 y 6 abrigos. Lo más que haces es cambiarte la bufanda. Pero hablando de Mérida y Yucatán, de donde somos nosotras, café para todas las personas, Adriana Trejo Pilar Segura, por si se les olvidaba. Aquí en Mérida y Yucatán tenemos un clima muy caluroso, muy húmedo. Tú sales en la mañana preciosa y al mediodía ya eres un pegosto. Entonces yo me tengo que vestir de acuerdo a mi ciudad. Lo lógico es que yo use ropa de algodón, que yo cargue un cambio de ropa si tengo una cita en la tarde. Que no me ponga ropa, o sea, no lo sé, tres capas de ropa porque eso está de moda. Porque los sacos están de moda, pues sí, pero ponte un saco en Mérida y vas a estar hecho una porquería al rato. ¿Sabes cuándo vi eso? En diciembre, porque en muchos lugares la moda es utilizar botas, tipo peluche, abrigos y todo así muy fashion. Pero pues, aunque estemos en diciembre, en Mérida sí hacía siento calor. Entonces no era coherente el clima con la forma de vestir de varias personas. Se les veía cómodas a esas personas. Claro, definitivo. Pues sí tiene mucho que ver en dónde vives y pues también dicen que de la moda lo que te acomoda. Entonces, pues esas botas de peluche en Mérida no cuadran. Claro, además de saber y tener muy claro de qué región somos y el calor que hay, también debemos de estar conscientes a qué nos dedicamos y en qué trabajamos. Hay gente que se viste espectacularmente preciosa y divina para ir al súper. No le encuentro el caso. Si yo soy diseñadora, fashionista o lo que sea, valen los accesorios estrambóticos, la ropa de última moda. Pero si yo soy, por ejemplo, un ama de casa o trabajo en un banco o trabajo en una empresa, lo ideal es que yo use ropa minimalista, monocromática, una ropa fácil de combinar. Con que yo tenga unos pantalones gris, azul, negro, una blusa blanca, beige. Yo ya voy a poder hacer varias combinaciones. A lo mejor cambio el bolso, cambio los zapatos. Es muy importante tener las uñas arregladas. Nadie te está hablando de acrílico y hellish. Con tenerlas bien cortadas, bien limadas. Un color de pelo que tú puedas tener la facilidad de tenerlo arreglado siempre. Si yo no tengo la economía suficiente para vivir en el salón, pues no me pongo un tono de color que yo tenga que estarme arreglando cada rato. O no me hago un peinado tan difícil que yo todo el tiempo tenga que estar en un salón o con una plancha o con un cepillo eléctrico, o sea, gastando. Y además que por estar rebranchando el pelo llegas 20 minutos tarde, te descuentan y se encuentran con que acaban. O siempre hay alguna rebelde que pues en tu empresa resulta que hay un uniforme y no lo llevas o le haces 5 centímetros más arriba a la falda. Entonces tienes que tú estar vestida de forma apropiada en el lugar apropiado. Entonces si tu empresa hay reglas también hay que seguirlas, ¿no? Como tú dices, dependiendo de dónde te encuentres, tú vas a tener la actitud y la presencia adecuada. Porque pues estamos hablando de la autoimagen y qué impresión quieres dar. Claro, totalmente. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo ponerse una blusa blanca preciosa. Yo amo las blusas blancas. Un pantalón negro de línea recta y unas zapatillas negras de punta. Me encanta. Pero definitivamente yo eso no me lo puedo poner aquí en verano. Estamos en Mérida. Entonces, lo ideal para que yo vaya a un evento es ponerme un pantalón blanco de lino, un pantalón beige de una tela de algodón fresca, a lo mejor una blusa típica, nuestra ropa yucateca que es tan preciosa. Y voy a estar mucho más elegante que con el pantalón negro y las zapatillas negras porque estoy en Mérida y el tatán definitivo. A mí me encanta el pelo rubio, pero definitivamente yo ya caí en cuenta que hay que darle muchísimo mantenimiento. Entonces, hay que ser un poco más prudentes en nuestro estilo y no preocuparnos porque de pronto te preocupas y dices ay, es que mi bolsa no la he cambiado hace tres años, es que no tengo suficientes accesorios. Pero yo no soy una diseñadora, no soy una fashionista. Al revés, hay quien tiene 20 bolsas y no tiene para comer. O sea, ¿por qué? Porque ya te endeudaste con la señora de las bolsas y tu quincena y la dejas, la dejas, la dejas, la dejas y tu autoimagen no requiere de que tengas 20 bolsas. Sí, y otra cosa importante que ahorita estabas comentando, que hay gente que invierte muchísimo en su vestuario, muchísimo en accesorios, pero no cuida cosas tan importantes como tener las manos y las uñas limpias, tener un pelo limpio, no hay nada que dé un aspecto más feo que un pelo sucio. El pelo engrasado, llámese hombres y mujeres. Bueno, aparte de la actitud, pero estamos hablando de que llega alguien a una entrevista de trabajo y yo lo primero que me fijo es que tengan las uñas limpias, sea hombre o sea mujer. Algo importante, que tengan los zapatos limpios. Puedes echar a perder un vestuario completo. Si llega un hombre con un súper traje que a lo mejor rentó y compró y con los zapatos hechos porquería. Entonces, eso es un punto importante porque tú ves y dices, pues no limpia los zapatos. O sea, es algo que pues deja mucho que decir. En conclusión diríamos que la imagen tiene que ir de acuerdo también con la actitud. No puedes verte preciosa, divina y hablar como carretanero o estar en un lugar siendo una persona inapropiada. Entonces, es muy importante que tu autoimagen y tu seguridad la proyectes porque no nada más te va a servir para conseguir el trabajo que tú quieres o la persona que tú quieres, sino que tus proyectos se vayan desarrollando con un orden y que vayas pudiendo llegar a los contactos que tú necesitas por tu presencia, por tu actitud, por tu conocimiento. Todo en conjunto es lo que va a lograr que la autoimagen y la confianza que tú proyectes funcionen y se vea reflejado en los demás. Exactamente. Tenemos que tener una coherencia. Trabajar mucho en nuestra seguridad. Acuérdense de los cuatro pasos. La primera semana me dedico a mí. La segunda semana me dedico a ordenar y organizar. La tercera semana a ver todo lo que tengo pendiente. Y la cuarta semana a limpiar y depurar, física y emocionalmente. Autoimagen, lo más sencillo. De acuerdo a mi región, a lo que hago, a lo que me dedico. Eso es algo muy importante. Cualquier duda que tengas, que no tarden, que nos avisen, que nos digan en qué podemos ayudar. ¡Mensajito! ¡Comenten! ¡Claro! Recuerden, pueden poner sus mensajitos acá. Tenemos también las redes sociales, la página TuMondo, el programa, y también nuestra página ACATEM. Entonces, tenemos también el teléfono 9991-8094-37 o mensajito privado acá al canal. Pero comenta, plantícanos, cuáles han sido tus experiencias. Para nosotros siempre es un gusto leerte. Sí, nos vemos en el próximo programa. Damos talleres de seguridad y autoimagen. Búsquenos, donde les digo Adriana, y mucho gusto. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!